Cientos de chalecos salvavidas usados por refugiados para alcanzar las costas europeas cubren las columnas del Concert House de Berlín. Los chalecos forman parte de una instalación del artista y activista chino Ai Weiwei en recuerdo al drama que viven millones de personas tratando de huir de la guerra. La obra en la céntrica plaza de Gendarmen Mark recibirá el lunes a los invitados a la gala de Cine por la Paz, que coincidiendo con la Berlina le entregará un año más sus premios a una selección de películas de contenido social, crítico y humanitario. No es la única obra que ha dedicado al drama de los refugiados el artista chino que se encuentra actualmente enfrascado en un nuevo proyecto centrado en los refugiados en la isla griega de Lesbos. El destino de quienes se ven obligados a abandonar su hogar se ha convertido en los últimos meses en una constante en el trabajo de Ai. A principios de mes cubrió en Praga su obra Cabezas del Zodíaco con mantas térmicas para protestar por el sufrimiento de los refugiados en su camino a Europa. Además, en enero decidió cerrar una exposición en Copenhague y retirar una obra suya del Museo de Aros en el oeste de Dinamarca en protesta por las nuevas leyes de asilo danesas.